Usted es en la mente el profesor, acá, para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, hoy vamos a seguir trabajando con poliedros, ¿sí? Ya que en el video anterior hablábamos sobre el cubo y el paralelepípedo, en la cual nosotros aprendimos a hallar el área lateral, el área de la base y su volumen. Hoy vamos a continuar con poliedros, en la cual vamos a trabajar con prismas y pirámides. Pero estos videos que vamos a hacer serán referentes a las características y elementos de las pirámides y los prismas. ¿Estamos ahí? Primero hay que aprender siempre la parte básica de cada sólido geométrico, para luego recién aplicar sus algoritmos, ¿sí? Muy bien, síganme amigos. Entonces, aquí vamos a trabajar con prismas y pirámides, que son los poliedros, ¿no? ¿Y qué es un poliedro? Ya les he dicho que es un poliedro, viene a ser aquel sólido geométrico, que se forma de figuras geométricas blancas. ¿Estamos ahí? A ver, a ver, acompáñenme a los siguientes gráficos que tenemos en la pizarra. Aquí, por ejemplo, tenemos tres prismas, ¿no? Prismas. Y acá tenemos dos pirámides, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo diferencio entre un prisma y una pirámide? Re-contra facilito, amigos. El prisma siempre va a tener dos bases y sus caras laterales van a ser rectangulares. Ah, miren, estos tres prismas tienen dos bases y sus caras laterales son rectangulares. Ahora, las bases van a depender mucho del polígono. Puede haber un polígono de tres lados, conocido como triángulo, polígono de cuatro lados, en este caso polígono regular, que es un cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono y así sucesivamente. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un prisma triangular, ¿no? Porque sus bases son triángulos. Aquí tenemos un prisma cuadrangular, cuyas bases son cuadradas. Y acá tenemos un prisma pentagonal, cuyas bases es un pentágono, ¿sí? En cambio, aquí nosotros tenemos pirámides. La pirámide, sus caras laterales son triángulos y sus bases van a depender mucho del polígono que uses. En este caso, es una pirámide cuadrangular porque su base es un cuadrado. Aquí tenemos una pirámide pentagonal porque su base es un pentágono. Entonces, sumamente facilito de diferenciar entre un prisma y una pirámide. Que el prisma tiene dos bases y la pirámide tiene una sola base, ¿sí? Ahora, sus elementos. Miren, amigos, nosotros para poder aplicar nuestros algoritmos para hallar el área lateral, el área total y el volumen, tenemos que saber muchas de sus características que tienen cada prisma, ¿sí? Muy bien. A ver, a ver. Vamos a ir trabajando primero, ¿sí? Lo que siempre hemos venido diciendo en videos anteriores. Por ejemplo, aquí nosotros, al poner estos puntitos que tenemos aquí, a estos de acá, los conocemos como vértice, ¿ya? A eso le llamamos vértice. Muy bien. Ustedes saben muy bien que aquí tenemos la arista, la arista. En este caso va a ser una arista lateral. ¿Por qué, no? La arista lateral, ¿no? Porque es su lado que tiene ahí nosotros, nuestro prisma. Aquí también tenemos otra arista, que vendría a ser la arista básica, ¿ya? Arista básica. ¿Por qué? Porque es de la base, ¿ya? Porque es de la base. Otro que vamos a tener aquí, vamos a pintarlo acá. Esta parte vamos a pintar. ¿Qué viene a ser qué? Ustedes ya saben qué es. Que es la cara, ¿cierto? Es la cara. Pero en los prismas, nosotros tenemos también otro elemento muy importante, que vamos a utilizar siempre, amigos y amigas, para poder aplicar nuestros algoritmos, ¿ya? En este caso es, como acá hay un triángulo, agarro el punto centro, y trazo una perpendicular a uno de los lados. En este caso, a este lado, ¿sí? Trazo una perpendicular. Esa longitud, ¿sí? Esa longitud de esta línea que tenemos del punto centro del triángulo al lado básico, en este caso, la arista base, en forma perpendicular, se conoce como apotema. ¿Ya? En este caso sería apotema básica, ¿no? Porque es de la base. Apotema básica porque habla de la base. Es muy importante saber el valor del apotema para aplicar en algunos algoritmos sobre prismas. ¿Ya? Hoy estoy indicándoles las características y sus elementos del prisma y las pirámides. ¿Estamos ahí? Muy bien. Vamos recordando más sobre los prismas, ¿no? Ya hemos dicho, aquí las intersecciones que estoy pintando. Mírenme estos puntitos que ustedes ya conocen muy bien, se conocen como vértice, ¿no? Se conocen como vértice, ¿ya? Aquí tenemos que la arista básica, vamos a ponerle a B para que se acuerde. Aquí tenemos la arista lateral, vamos a ponerle a L para que se vayan acordando. Y nosotros tenemos que la cara, ¿no? La cara, muy bien. Acá está la cara, ¿cierto? Ah, y no te olvides, ¿ah? Voy a agarrar el punto centro de la base, ¿ya? Punto centro de la base y voy a trazar en forma perpendicular a uno de los lados de la base. Cuando digo perpendicular forma 90 grados, ¿sí? 90 grados y esta longitud se conoce como apotema. En este caso pondremos apotema básica porque trabaja en la base, está ahí, ¿no? Está indicada en la base, ¿sí? Muy bien, se trabaja en la base ahí, en la apotema, la apotema básica, ¿no? Muy bien, igual, sigamos con el siguiente prisma. El siguiente prisma es el prisma pentagonal, ¿no? Igual, nosotros sabemos que estos puntitos que son las intersecciones, ¿no? De estas tres aristas, ya tienen ustedes su nombre bien conocido como vértice, ¿no? Vértice, ¿sí? Muy bien, aquí nosotros tenemos la arista lateral, aquí tenemos que la cara, ¿cierto? La cara, muy bien, la cara, aquí tenemos la arista básica, ¿sí? Muy bien, y lo que vamos a trazar del punto centro, ¿sí? Del punto centro de la base, en forma perpendicular al lado, ¿sí? Al lado de la arista básica, que en este caso forma perpendicular del punto centro hacia el lado de la arista, en forma perpendicular, se conoce como apotema. En este punto, ¿cómo se? Apotema básica, ¿ya? Finalidad que te estoy enseñando, que al momento que empiece a trabajar con los algoritmos, sepas cuál es el apotema, ¿sí? Miren, en un prisma es sencillito, porque el apotema solamente vamos a trabajar con la base, ¿ya? En cambio, en una pirámide es muy distinto. Acá hay que tener mucho cuidado, amigos y amigas, ¿ya? A ver, a ver, vamos indicando. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ir indicando, aquí ustedes tienen los vértices, ¿no? Los vértices, ¿ya? Aquí está el vértice, ¿sí? Aquí, voy a pintar esta parte, porque les voy a indicar ahorita la otra, esta parte de aquí, que es la cara, la cara. ¿Estamos ahí? Ya. Ahora, aquí tenemos la arista lateral, ¿ya? Vamos a colocar bien esa L, la arista lateral, ¿sí? Muy bien. Ahora, vayamos por la arista básica, ¿no? La arista básica. Aquí tenemos la arista básica. Muy bien. Pero, aquí en la pirámide tiene dos apotemas, ¿ya? La apotema lateral, que viene a ser de la cara lateral, ¿ya? Aquí, el apotema viene a salir desde la parte cúspide de la pirámide, de la cúspide, y cae en forma perpendicular a este lado de acá. ¿Te das cuenta? ¿Ah? ¿Sí? Este es el apotema lateral, ¿no? Porque está en la cara lateral. Y el otro apotema es la que sale del centro y cae en forma perpendicular a la arista básica. ¿Sí? Ese es el apotema básico, ¿no? Apotema básico. Porque es de la base. De la base. ¿Estamos ahí? Entonces, acuérdense, ¿ah? En un prisma es más sencillo porque el apotema está en la base. En cambio, en una pirámide tenemos dos apotemas. La que sale de la cúspide y cae en forma perpendicular a esta arista básica, que es el apotema lateral, ¿sí? Porque es de las caras laterales. Y tenemos el apotema, el apotema básica que viene a ser, ¿no? El apotema básica que viene a ser de la base. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Es un poquito más complicado entenderlo, ya que lleva bastante tiempo la explicación, pero primero tenemos que saber las características y sus elementos, ¿sí? Muy bien. A ver, a ver. Vamos a seguir acá. Aquí tenemos el vértice, ustedes saben que estos son los vértices, ¿ya? Los vértices, los vértices. Aquí tenemos el vértice, ¿ya? Aquí vamos a indicar, por ejemplo, esta es la cara, ¿ya? Esta es la cara, aquí lo vamos a indicar ahí. Para no estar escribiendo la cara, tenemos la arista lateral, ¿muy bien? Tenemos la arista básica y tenemos que indicar nuestras apotemas. Ya saben que el apotema lateral sale desde la cúspide que tiene la pirámide y cae en forma perpendicular a la arista básica, ¿no? Aquí, este es el apotema lateral, ¿ya? Apotema lateral. Muy bien. Y el otro apotema sale del punto centro del polígono básico. En este caso, la base es un pentágono y cae en forma perpendicular a la arista. Aquí tenemos la apotema básica, ¿sí? Muy bien. Ya indicándoles a ustedes todas estas características y elementos, ustedes van a entender en los siguientes videos que vamos a hacer más adelante, la aplicación de los algoritmos con el uso de los apotemas, tanto lateral como básica. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ojalá, amigos, les haya gustado este tutorial sobre las características y elementos que tienen los prismas y las pirámides. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.